Miraja Productions Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete ¿Por qué te puedo lastimar? Te digo vete Si no te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.